Para los senadores, así haya paz. En Colombia los cultivos ilícitos los van a heredar otros grupos armados ilegales diferentes a las FARC. Lo que va a seguir, indudablemente, es que heredan otras mafias, otros clanes, otras organizaciones, el tema narcotráfico. Claro que va a quedar un reducto, pero lo tenemos claro, van a quedar unas FARCREEN dedicadas al narcotráfico. Que renuncien a la actividad del narcotráfico en todos sus frentes, que contribuyan a programas de sustitución social de cultivos en las zonas en donde ellos han tenido una influencia histórica. Es por eso que piden que haya un acompañamiento internacional para frenar el narcotráfico de la mano de una buena inversión social en las regiones afectadas por este flagelo. De lo contrario, muchos campesinos seguirán venerando la coca como un todo en varias regiones del país.